Un hombre fue encontrado muerto dentro de su residencia, ubicada en la comunidad La Bajada de esta ciudad de San Francisco de Macorich. De acuerdo a la policía, Héctor Mendoza Vásquez Quique, de 53 años, murió a causa de un disparo en la parte occipital izquierdo. La policía señala en su informe que Mendoza fue ultimado por el nombrado José Luis Ortiz Pichardo, el grifo Ollaciel, quien se encontraba refugiándose en su casa. El grifo está siendo activamente buscado por la policía para que responda por este hecho y otros pendientes con las autoridades. ENTN, su noticiero regional, Robenso Polanco.